buenas tardes bienvenidos a college 360 bienvenidos un día más al ranking del 50 al 1 los 50 mejores equipos elegidos por nacho bertolín y por un servidor para analizar un poquito no cuáles son todos estos grandes candidatos a la próxima temporada nca ya llevamos unos cuantos días ya estamos en el número 32 y vuelve un equipo de la acc a nuestro ranking para que veáis que no le tenemos ninguna manía a esta gran conferencia histórica conferencia nacho en el número 32 los miami hurricanes los canes entrenados por el legendario jim larrañaga estaba mirando la temporada pasada una excepción tremenda cierto porque estaban en nuestro ranking de las mayores excepciones de todo el año creo yo claro pero es que estoy viendo nacho también que perdieron los 10 últimos partidos de la temporada digamos que a principios de febrero tenían mínimas pero todavía tenían posibilidades de meterse al mande pero perdieron 10 seguidos contra equipos malos además en la icc y acabaron con un récord de 15 17 en total esta miami bueno en general ya sabéis que nos gusta durante esta pretemporada estamos haciendo un repaso histórico también a las universidades porque la gente se acuerde que de hecho una cosa muy interesante nacho antes de estar en la icc estuvieron en la vicis no pero es que antes de la vicis era fueron independientes durante muchísimos años que no sabía yo eso ellos entraron a la vicis al principio los 90 y estuvieron sin conferencia durante 30 años los 60 los 90 cosas detallitos interesante de esta miami así que nada vamos a centrarnos ya en la plantilla en el equipo para este año nacho les volvemos a meter en el top 50 da la sensación de que pensamos tanto tú como yo que esto fue un un desliz lo del año pasado lesiones mal tal vez mala gestión de algunos transfer de roles y demás pero esta temporada claro una de las razones por las que seguimos metiendo en el ranking es que mantienen parte de su estructura esa estructura que el año pasado decepcionó más o menos más por donde por donde cogemos el 32 vamos a intentar explicarlo si vamos a ver la estructura así que es cierto que es uno de los que tiene que ser su mejor jugador que es nigel pack no que ya después de sí que ya tiene tiene hasta sobrinos en la liga no porque esto lleva toda la vida en el pack que algunos los catalogaban de tirador de tres te acuerdas cuando llegó a miami que debería ser un más generador luego a matthew Cleveland es un anotador que el año pasado yo creo que estuvo a un nivel decente o quizás tiene que haber estado a más pero bueno quitando esto es cierto que se va todo lo de abajo se van echado miel ya lo sabéis se fue guapo plan se fue que hay san jorge el suizo te acuerdas era nba se ha ido incluso tú te acuerdas de michael en waco el canadiense que descubrimos en un 18 con toni mesa las primeras colaboraciones con toni mesa que seguro que se acuerda también se ha ido y por qué los ponemos aquí con lo que tú has dicho para mí estos dos son la columna vertebral sin ninguna duda el pack puede jugar de base el clíberán puede jugar de 4 pero claro llega un tal yalil bcea de high school que es el número 7 nacional 5 estrellas y sinceramente yo no sé cómo jim larrañaga ha conseguido que un chico que juega en pennsylvania llega aquí la verdad y junto a él llega a otro top 60 como stein schwartz que es otro escolta al héroe que también puede hacerlo bien pues que yo creo que en el portal es donde ha conseguido piezas importantes que yo creo que no mucha gente habla porque lo de jalen blackmon yo creo que vamos a ver tengo dudas acerca cómo encaja con nigel pack no quién va a ser el generador principal hoy te acuerdas calla en blanco en el belga que vimos en el madness con stetson era un generador principal de stetson teniendo un tipo como nigel pack y asumiendo que ya el en blanco en su carrera como profesional que yo creo que sí que va a tener mínimamente en europa va a ser un base el moverte a miami no sé si es para dejar la pack como segundo manejador o como quedarse él como segundo manejador y anotador no lo sé no sé cómo lo ves tú cómo encajarías esto pero yo creo que es un es un tipo del portal que nadie habla el jan en blanco y luego por acabar yo creo que también brandon johnson que llega de is carolina es un tipo que en minnesota antes de ir aquí era un tipo que también hacían numeritos en is carolina no lo hizo mal el año pasado es un tipo ya veterano o sea que por dentro está bien y luego yo creo que ya lo unen con linked que es el pivot al virginia tec que había pasado fue de los poco potable que tuvo en virginia tec que yo creo que le hace un equipo súper interesante con todas estas piezas luego hay más llega también gente de otros sitios incluso un chico de james me parece y luego vamos a ver con yo voy yo voy a ver el fresman del año pasado a ver si este año tiene más tiene esa transición del sophomore gear que yo me parece que este tipo también lleva con mucha fama la liga pero sí sí que es cierto que es un equipo que yo creo que tiene muchísimo talento anotador pero otro año más el gran problema de jim larrañaga es que su rotación de cuatro jugadores va a ser ojo también te digo que jim larrañaga está contentísimo de estas rotaciones porque siempre tiene las rotaciones súper cortas pero es la duda que tengo yo con esta miami y luego un equipo que a lo mejor puede faltarle más juego interior como mucho no es la gran debilidad que yo le veo ahora bien es un equipo que en un día tonto te mete noventa y tantos puntos y se quedan tranquilos mira me has hecho la pregunta de antes de paki blackmon me cuesta me cuesta ver más a blackmon sin balón que a paki lo que no sé es en cierta manera si lo que no sé es cuánto van a jugar juntos van a tener que coincidir pero van a jugar juntos muchos minutos o van a separarles van a salir saldrá supongo que sería blackmon como sexto hombre porque a mí la plantilla me da sensación nacho que está hecha para cinco titulares tres repuestos un repuesto en el puesto de car un repuesto en el puesto de forward y un repuesto en el puesto de center y ahí ya pues la rañaga que haga magia la magia de la rañaga esto sí que es la magia de la rañaga que se ponga a subir si un día paki blackmon están bien dependiendo de cuánto juegue pues jugarán juntos también bueno eso de quién puede ser manejado luego al fin y al cabo eso también sabes te puede subir la pelota y generar a alguien dos o tres veces seguidas luego otro la rañaga puede jugar con eso bueno tengo incertidumbre también en también el rol de blackmonipack va a depender mucho del fresman sí número seis nacional cómo se adapta a la NCA cuánto quiere claro cuánto va a querer el balón pero también la adaptación porque una cosa es querer el balón otra cosa es que demuestren los entrenamientos y demás que es mejor que blackmonipack que es asoto que es asoto a mí me gusta hay un jugador que no has mencionado ya sé por dónde vas que te viene de Sanford por contar la historia entera si no está ahí Tom McRae es un jugador que en Sanford yo creo que era titular si bien recuerdo tú te acuerdas que se comprometió con Florida Atlantic pero el día que nuestro Boba Miller se comprometió con los Souls volvió a pedir transfer y acabó en Miami que lo pescó en una de una de una Sanford que el año pasado hablamos muchísimo de la Sanford exacto o sea que puede que falten piezas sobre todo yo creo el pivot suplentes no sé si Johnson y Keith juegan juntos aquí el hombre de Freeman Weed los pone juntos sí Matthew Cleveland puede jugarte de cuatro anotador también dependiendo de los rivales yo creo aunque no no necesariamente sea su posición pero a mí Stetton McRae me parece un pegamento totalmente fenomenal para este equipo sobre todo un equipo que solo tiene anotadores por fuera es que esa esa es la clave no lo he nombrado a posta antes por decir teníamos que hablar de este tipo que parece que llegó el último que no se habla mucho de él pero claro es el único jugador de ese perfil más tuercho pegamento más defensivo más porque a los otros no paga al final por mucho que sea un manejador se le ha reconocido por su capacidad de anotadora Brandon Matthew Cleveland Yalen Blackmon Yagil Becea viene con esa fama de anotador también y claro nos faltaba ese jugador y ese es ella y está dentro de McCray que yo fíjate a lo que te digo yo no sé por qué me da yo lo voy a titular lo voy a titular no sé por qué y Matthew Cleveland en el 4 fíjate a lo que te digo puede ser y ese equipo corriendo ahí sí que ese equipo yo creo que va a mediar muchos puntos en ataque luego la defensa vamos a ver porque ya sabéis que Miami si algo tiene que defensa si algo tiene que mejorar siempre todos los años endémicamente es la defensa es un equipo que juega muy alegre pero también permite muchos puntos su defensa es así o sea el ataque no está mal pero su defensa siempre es así le falta siempre intimidación este año con Linky pues tampoco trae mucho Brandon Johnson bueno pues tampoco es nada de otro mundo pero bueno Norchado Mier tampoco tampoco era un intimidador era un intimidador puro era exacto entonces Jairo o sea yo creo que de verdad este equipo como no le claro luego te llegan los caballos del año pasado ¿no? un equipo aguerrido que te va a trabar todo en defensa la Virginia de la vida que son los equipos que hasta Miami se le atragantan ¿no? no sé cualquier equipo de la ICC que juegue el corte defensivo pero este equipo tú le dejas correr y va a ser uno de los equipos más vistos de toda la historia de la NCA te lo digo de verdad o sea por talento ofensivo que tiene de piezas que es un equipo que corriendo y el año pasado ya mira estoy viendo que promediaban 70 posesiones por partido más o menos este año con todos estos sobre todo yo es que me cuesta mucho ver hablando entre un cycling kit puede ser que en momentos cuando puedes contra Duke o los que ahora en la que tengan frontcords más potentes sí que coincidan pero yo creo que Cleveland es un tipo que en el 4 además que a mí me suena que incluso en Florida State ya lo hemos visto en momentos puntuales de partido quizás Juan en el 4 y la gran duda es la de siempre en Miami la defensa la defensa que es lo que falla aquí siempre pero es que de todo lo que hemos hecho de equipos que son ya 17 quitando a Miami y de los que quedan claro tú ves un cuarteto o quinteto de jugadores de armas ofensivas yo no lo recuerdo en ningún equipo fíjate lo que te digo el ataque de Miami es top 5 nivel NCA seguro bueno es top 3 en cuanto a opciones de anotación ojo que la gente no diga que si el año que viene no entran los tiros y promedio a 65 digan es que están diciendo la burra no en opciones de que para que esté a su nivel y meta tropecientos Blackmon esté a su nivel y meta tropecientos BCA igual y compañía porque es que luego este AJ Stanton McCray es un tipo que en ataque te da soluciones también y te aporta lo suyo tipo duro físico que de 3 pues tampoco es que tire mucho pero bueno no tira mal o sea sí 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 no no mira a mí me parece un fichaje muy interesante lo que necesitaba Miami o sea este equipo sin Stanton McCray sería ya un extremo total de decir sí tal vez os habéis pasado le faltan le faltan cosas tal vez os habéis pasado en cuanto a talento intentar el talento ofensivo que luego es muy difícil y la clave va a ser el Blackmon Pack ¿cómo juegan esos dos? ¿a qué juegan esos dos? yo fíjate cuando te decía que me cuesta más ver a Blackmon sin balón me refiero más a que claro es que Blackmon en Stetson tenía el balón entonces no sabemos yo no tengo percepción de qué es Blackmon sin balón ¿sabes? que también hay que saber jugar sin balón en teoría Pack lo que has dicho al principio en teoría Pack sí que da la impresión de ser un poco más generador que Blackmon generador me refiero de juego base exacto yo recuerdo Nigel Pack su año Freshman que yo creo que fue muchos partidos titular en Kansas State y hablábamos de un base puro no de un anotador que luego ya se ha ido transformando sus años en la liga a otra cosa pero yo recuerdo que este tipo era un base puro y también te digo una cosa yo la versión de Nigel Pack en Miami a lo mejor vengo un poco aturdido por lo del año pasado pero fíjate le tengo menos confianza de la que le tenía tal vez hace dos años cuando fiché por Miami me ha dado buenos partidos porque tiene buenos partidos pero a lo mejor es precisamente eso el pasar de ser un base a convertirse prácticamente en tener que ser un anotador que tienen que meter puntos que tienen que tirar muchos triples y demás a lo mejor me ha cambiado un poquito un poquito la imagen y a lo mejor la clave es esa que Pack vuelva o consiga ser un base que tendrá sus tiros seamos sinceros si consigues que Blackmon se active que el Freshman se active y que sean amenazas anotadoras va a haber tiros para Pack seguro pero claro toda esa sinergia que tiene que conseguir la rañaga la verdad es que molaría un huevo que Miami estuviese al nivel que creemos que puede estar porque significa que sería un equipo muy divertido de ver te puede salir un equipo muy divertido como has dicho tú top 5 ofensivo de la liga o te puede salir lo del año pasado un drama un drama defensivo exacto un drama defensivo y que luego en ataque no sabe ni por donde cada uno al aire totalmente el máximo generador del año pasado fue Wesley Yoser que ha pedido el transfer a Providence o sea que tampoco es que dices para cambiar Miami por Providence pues sus motivos tendrán pero tampoco es hay que recordar que no hace tanto o sea hace un par de años co-campeonaron la ECC regulación en Miami o sea que es un equipo de Final Four hace dos años Real Estate me parece hace tres o sea es que la Rañaga ha tenido tremendos años te acuerdas justo después del COVID que no sé si lo llegamos a meter en el Hot Seat o hablamos de Hot Seat a la Rañaga que hace una Final Four y justo el año pasado es el año malo bueno no pasa nada o sea yo creo que este año y además te digo creo que a la ECC le viene de lujo que esta Miami funcione porque teniendo hasta Miami le abre también el abanico de equipos a mandes porque claro no es lo mismo tener a Duke que un Oscar Alaina y tener que pescar buenas victorias solo contra ellos que tener a Duke un Oscar Alaina Miami hemos hablado de White Forest hemos hablado de otros equipos Clemson hemos hablado de otros equipos que van a estar por ahí seguro si sale alguno más de la ECC que no recuerdo y desde luego que la ECC está subiendo el nivel y nos gusta que por lo menos es que este equipo es un lo que tú has dicho más sí para ver el ataque es un equipo que si todo va como tiene que ir como siempre decimos cuidado con ellos porque es un equipo muy divertido y ahí que me dices del non-conference de aquí cuatro partidos muy interesantes juegan el Bahamar Bahama Hoops Championship en finales frente a Georgia final o tercer y cuarto puesto frente a Kansas State of Providence así que bueno no sé que luego en el ECC Sex Challenge se van a jugar al RAP Arena cuidado ese partido a cien puntos pues ese partido es un más sí total porque ese partido no va a defender nadie es un partido a cien puntos y luego juegan en Brooklyn el 10 de diciembre frente a Colorado bueno se han buscado tampoco se han buscado el más complicado de los de los non-conference sus tres cuatro partidos de siempre yo creo que Miami el torneo que siempre contra rivales medios Power Five el partido frente a Kentucky sí que es un es un toro bravo si se puede decir de esa manera en el RAP Arena pero bueno este es un equipo que yo creo que la Rañaga ya lleva años en esto la Rañaga sabe que aquí donde hay que pescar es en la ECC sí sin dudas y no hacer el tonto en el non-conference si hay que pescar en la ECC y este equipo a poco que mantenga un nivel no digo decente medio decente en defensa yo creo que es un equipo que tiene que acabar en record positivo en la ECC sin duda sí sí pero bueno claro después lo del año pasado pues es normal que la gente pueda tener dudas también admito que haya gente si hay gente que nos quiere dejar comentarios y decir cómo le eches ponéis a Miami en el 32 por lo del año pasado puedo entenderlo pero claro es que hay mucha tralla y la Rañaga ya falló el año pasado si se puede decir también hubo muchas lesiones cierto también hubo muchas lesiones pero bueno este año pinta bien pinta bien pues nada Nacho lo vamos a dejar aquí los 20 minutitos de previa de Miami ya sabéis lo que os hemos dicho decidnos si estamos locos o no en algunos de los comentarios que hemos dicho a esos fans de la ECC si también confían en Miami o no para revivir un poquito esta temporada y ya sabéis estamos en Evox estamos en Spotify suscribiros al podcast o suscribiros al canal en YouTube y darle al vídeo darle al me gusta en el vídeo que nos ayudáis con los algoritmos e intentamos que más gente se sume a ver todas estas previas y a seguir la NCA en España así que nada muchas gracias mañana volvemos con otro equipo os aviso no es de la ECC pero bueno habrá que esperar a mañana para saber quién es hasta luego y Gracias.